Gracias, presidente. No cabe duda que lo que hay que oír, lo que hay que ver en estos tiempos electorales. Ahora resulta que el PAN, imagínense ustedes, el PAN reclama la paternidad y maternidad de los programas sociales del presidente López Obrador. Y yo quiero aclararle al pueblo de México algunas cuestiones. En la Cámara de Diputados, que también se requieren dos terceras partes para poder aprobar una reforma constitucional, el PAN votó en contra, todos los diputados del PAN votaron en contra. ¿Y qué creen? Que no los necesitamos, no necesitamos a ningún diputado del PAN para poder sacar los programas sociales del presidente, pero el pueblo se les fue a la megayugular. Aquí vinieron, nada más que la memoria es corta en estos tiempos, vinieron a decir que Morena promovía un linchamiento mediático contra ellos y quién sabe cuántas cosas dijeron. Y aquí está el diario de los debates y les invito a que consulten ese debate de los programas sociales. Aquí, después de que el pueblo se les fue a la yugular, votaron a favor los senadores y senadoras del PAN, pero todos sus posicionamientos fueron en contra, todos los posicionamientos fueron en contra. Y tuvieron que votar a favor porque les fue como en feria con el pueblo sabio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Decía la lona que traían hace rato aquí. Sí. Permíteme, senadora Antárez, ¿con qué objeto, senadora Eunice? Sí, me permite la oradora hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta la oradora? Sí, presidente. Tiene un minuto para formular su pregunta, hasta dos para responder. Muchísimas gracias. Senadora Antárez, es que estamos evidentemente en un nivel de debate bastante bajo y pues ni modo, hay que contestarles en ese mismo sentido. Estoy, no se alcanza a ver, pero revisando las redes sociales, el día de hoy se transmite un video del hijo de la candidata presidencial del PRIAN ofendiendo a trabajadores en una zona exclusiva de Polanco y además diciendo que no le importa pegarle a una mujer. ¿Eso es lo que van a representar ellos? ¿Mentiras y clasismo? ¿Podría indagar en ese sentido? Gracias. Bueno, también traía yo para mi presentación de ahora. Efectivamente, senadora, como usted bien señala, el hijo de la señora X sale borracho diciendo montón de improperios, denostando personas por su peso, ofendiéndoles y diciéndoles gatos. Y por eso le solicito, presidente, si permite que se transmita por las pantallas el video. Ya lo entregué en una memoria USB, si me permite que se transmita. Sí, si el video no es extenso y está dentro del uso de su tiempo, adelante. Son unos segundos. Adelante, por favor, con el video. Si le pueden poner volumen. En fin, hasta allí. Ahí, esa es la derecha, la verdadera derecha que va a denostar a la gente por su físico, como lo hemos visto ampliamente en este Senado, la derecha que menosprecia con clasismo. ¿Qué pasaría si este… estoy respondiendo en mis dos minutos de respuesta? Bueno, en mi tiempo. No hay otro. Concluya, con el señor. ¿Qué pasaría si fuera el hijo del presidente o el hijo de Claudia Sheinbaum? ¿Es cuánto?